La victoria del Tenerife sobre el Getafe deja a los de Oltra solo un punto de la salvación en la Liga BBVA. Nino, gran protagonista del partido, al anotar tres goles, asegura que deben seguir en la misma línea. Yo creo que por el momento nosotros hemos disfrutado. Nadie te garantiza jugar feo, todavía está salvado. Creo que la filosofía del entrenador, la filosofía del equipo, que llevamos trabajando tres años juntos, siempre ha sido la misma. Trabajar, tener balón, jugar, divertirse con el balón y a partir de ahí recuperar el balón y trabajarlo. Pero como te digo, creo que el fútbol da muchas vueltas y esperemos que... Que a veces el fútbol ha sido justo con nosotros y esperemos que estos últimos partidos sean justos con nosotros y consigamos la permanencia. El máximo goleador del equipo reconoce que le costó ver puerta en el inicio de temporada. No es fácil marcar en primera edición, pero bueno, todo tiene su tipo de adaptación. Pero está claro que el fútbol te exige en el día a día y no te da un prórroga ni mucho menos. No es fácil cuando uno está trabajando y no entra gol por motivos, bien sea suerte, bien sea errores personales. Pero bueno, está claro que un jugador profesional tiene que estar para lo bueno y para lo malo. Y saber y confiar que en cualquier momento pueden llegar los goles. El Tenerife de Oltra camina con paso firme en busca de la salvación en la Liga BBVA.